Hola, buenas, buenas, buenos días. Nuevamente estoy aquí. Ya que hice un videíto hablando de cómo poner la pantalla completa en Trackwork, pues vamos a jugar un ratito en Trackwork, después de dos meses, tres meses, no me acuerdo ya muy bien. Pero esta es mi cuenta y se me fueron mis dos anillos. Se vencieron mis dos anillos. ¿Ahora qué hago? La madre. Solo me queda este y este acá. Y estas dos criaturas cochinas. La madre. A ver, vamos a entrar. A ver, vamos a ver qué tal están mis habilidades. Jajaja. A ver. A ver. A ver. Calle 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Caral! ¡Ahhh! ¡Muere! ¡Nooo! ¡Ahhh! 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 ¡Oy! No puedo volar. Si gano esta familia sería épico. Acá no puedo lanzar bombas. No puedo lanzar bombas. No puedo lanzar bombas. No puedo lanzar bombas. Madre 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 No No ¿Cuántos matáis? 6 6 mataditas 6 ¿Te puedo usar el caos? No 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 ¡Lo voy a quedar! Este va a reforzar ¡No! 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 ¡Aaah! ¡De la m... ¡No! 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 El blanco... ¡No! El blanco es el blanco, padre Es el blanco... No, pa' man No, caía, se me moría No, caía No, caía No, caía ¡Aca ayuda! ¡No! Estamos en segundo lugar Vamos ¡Es que vuelo! ¡Oooh! ¡No! ¡No, caía ¡No! ¡Oooh! ¡No, caía ¡No! ¡Perfecto! Si forzó blanco ese carajo ¿Y los agarró? ¿O que no agarró? Ese muere, cariño, eh Ese no se muere, eh Carajo Nooo Ese no se muere, cariño, 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 cariño Ese no se muere, cariño, 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 me quería meterle un parazo en la cara no malo ¿No me he ido? No Oye, me morí Jeje Oh, espalda ¡No! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Muere! ¡Aaah! ¡No! ¡No llegué! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! Tengo que especularlo, ¿verdad? ¿Tengo que hacer un... un hielito? ¡No! ¡Oh! ¡Que espejo! ¡No! ¡Está mal! ¡No lo maten a un hielito mío! ¡No! ¡Maldita madre! ¡No! ¡Oh! ¡No llegué a un hielito! ¡No! 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 Está loco con su bolita Ya, 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 ya Qué rato La gato Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ahí, no No ¡noooo! ¡ahí, no! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Carajón! ¡Los rivales muy bien! ¡Ay no! ¡Aaah! ¡Hum! ¡Joh! 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 ¡Oh! ¡Y todo muere, ah! ¡Noooo! ¡Hum! ¡Joh! ¡Joh! Joh! ¡Joh! ¡Noooo! ¡Joh! ¡Hum! ¡Te pega! ¡Joder! ¡Ay, muere, tío! ¡Lafale! Ya estafaron un pedo ya ese Black ¡No, mene! ¡No, mene! ¡¿De dónde?! ¡¿De dónde?! ¡¿De dónde?! ¡¿De dónde?! ¡Ah, claro! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mene! 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 ¡Nada! 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 Bueno, hasta acá nomás Espero que hayan aprendido de mis habilidades de pro player ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno... Será hasta... ¡Hasta la próxima, pues! ¡No, mene! ¡No, mene! ¡No, mene!